¡Suscríbete al canal! Sencillamente, a la Junta Central Electoral le costará seguir permitiendo que hagan sus actividades bajo techo, aunque sean campañas electorales. Vamos a ver el siguiente repito. ¡Estudia! ¡Esta patria de todos! ¡Yo le pido al presidente Olíva de cuatro años más! El país vive en constante campaña electoral, pese a las disposiciones de las leyes que rigen el sistema político. Los partidos no tomaron tregua después de las elecciones. Una vez más, la Junta Central Electoral, en un plazo de 13 meses, fijó la mirada hacia los partidos políticos por el nivel de proselitismo que llevan a cabo, faltando casi un año para el inicio formal de la pre-campaña. En ese sentido, el órgano de comicios aclaró a los partidos las reglas del juego. La idea es que el jueves nos reunamos con los presidentes, con los secretarios, secretarias de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y podamos socializar que la República Dominicana de aquí al inicio del periodo de la pre-campaña viva una integridad electoral y que se respeten no solamente la resolución del año pasado, que la Junta Central Electoral ha definido como lo que está prohibido y lo que está permitido en el periodo previo a la pre-campaña. Los partidos políticos se cargan la responsabilidad uno con otros. Los opositores justifican sus actividades y explican que están basadas en procesos internos y que desde el gobierno se pone el mal ejemplo. Nosotros estamos inmersos en un proceso nacional de afiliación y de juramentación de nuevos miembros. Nosotros como partido no nos sentimos aludidos. Yo creo que es una reacción a lo sucedido en el fin de semana que impactó mucho que un escenario, verdad, masivo se estuviese llamando a la reelección pidiendo cuatro años más. Mientras los del gobierno niegan que las constantes actividades se trate de una pre-campaña prematura. Si son lugares cerrados está permitido en la ley 3318. No vamos nosotros a ser mezquinos. Es verdad que en todos los partidos políticos se saltan la ley. Para el politólogo Veralminio Ramírez, los opositores están en desventaja con el gobernante PRM. El hecho de que los partidos de oposición no puedan colocar publicidad en los medios de comunicación, llámese televisión, radio, periódicos, que no puedan poner vallas, que no puedan poner afiches, es una desventaja. La resolución 28-21 dispone que el inicio de la pre-campaña de los partidos políticos está previsto para el domingo 2 de julio del 2023. El 29 de septiembre del pasado año, el organismo electoral emitió un comunicado en el que exigió el cese inmediato de las actividades prostelitistas para promocionar aspiraciones políticas con miras a las elecciones del 2024. Señalando los plazos fijados por las leyes 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y 15-19, orgánica del régimen electoral para los periodos de pre-campaña y campaña. Para Objetivo 5, Wendy Hill. Gracias por ver el video.